Cuando soñé contigo Llegó la madrugada Me despertó el destino Pero tú ya no estabas Cuando soñé contigo Te llamo y no respondes Tanto que te persigo Y tanto que tú escondes ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento Tengo que decirte que yo Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Me duele tanto recordar Me duele tanto corazón Quiero pedirte perdón Te diste cuenta pero ya me cansé De tus mentiras De todo lo que te aguanté Ahora no preguntes por qué No quiero recordarte cosas Que tú sabes Tómate tu tiempo para que te olvides como yo no te recuerdo No tienes perdón Me dañaste el corazón Tómate tu tiempo para que me olvides como yo no te recuerdo No tienes perdón Me dañaste el corazón Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Me duele tanto recordar Me duele tanto corazón Quiero pedirte perdón Me duele tanto recordar Me duele tanto recordar ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que arrepiento Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Me duele tanto recordar Me duele tanto corazón Quiero pedirte perdón Tengo una herida por cerrar Tengo una herida por cerrar Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón